Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, acá laucha quien les habla Bueno, como sabrán, no suelo hacer muchos videos con mi voz, pero esta es una ocasión especial Bueno, hacía rato que tenía ganas de hacer un video así Ya sea por los mil seguidores en Twitter, los dos mil suscriptores en Youtube De alguna manera agradecerles el apoyo que le dan al canal, siempre mucho cariño Y bueno, también les había comentado que tenía la idea de hacer un tutorial Mostrando como hacer caras como ya habrán visto en el título del video Así que bueno, hoy les voy a mostrar como es el proceso de creación más o menos Que suelo hacer con una cara, explicarle como funciona cada parte del editor Así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra Bueno, como ya habrán visto, el jugador a editar en este caso va a ser el titán Martín Palermo Vamos a hacer una versión leyenda De elegí la del año 2000 Que es cuando le hace los goles al Real Madrid por la Copa Intercontinental Así que bueno, lo primero que hay que hacer Antes que nada, una vez que ya tengo decidida la época Tratar de buscar imágenes de cómo tenía el peinado en ese momento el jugador Además de buscar fotos de la cara La cara puede ser de cualquier momento, de cualquier época del jugador Sea joven, sea actual Cualquiera viene bien Lo que recomiendo también por lo general es usar videos, entrevistas o buscar fotos En las que tengan una expresión neutral O tratar de ver cuál es la expresión que tiene por lo general en la cara Porque esa es una de las cosas más importantes que hay que tratar de lograr Para sacarle mayor parecido al jugador Un caso puede ser Pogba Que siempre tenemos la imagen de él como con el sueño fruncido, serio Y quizás buscamos una foto y la primera foto que nos aparece está sonriendo Entonces eso no haría que quede de la mejor manera posible Así que nada, estas son las imágenes que elegí Elegí unas cuantas pero voy a dejarles algunas Para que se den una idea del tipo de imágenes que se necesitan Para tener distintos ángulos de la cara, también del perfil Y la expresión bastante normal Por lo general Palermo tiene las cejas un poco fruncidas el seño Pero no llega a tener cara de enojado Y también una leve sonrisa Bueno, vamos a entrar al editor para proceder a crear al jugador Primero lo vamos a hacer como un jugador creado Así luego lo inscribimos ya sea en el club, en Boca o creamos un Boca clásico Vamos a ponerle el formato de nombre que suelen tener los jugadores en PES Con la inicial, que era apellido, todo en mayúscula No sé si tiene comentario, me parece que no A ver, no, no lo tiene, lamentablemente no está A ver si como Martín Palermo No creo A ver, no, no está Así que bueno, en este caso no tiene Pero recuerden que es muy probable que Algunos jugadores tengan su call name grabado Ya sea por tener un apellido común o porque hayan estado en otro juego Así que eso es un buen tip que les puede ayudar También tener en cuenta el nombre del uniforme en el equipo y en la selección Ya que algunos cambia Bueno, acá tenemos su posición que es claramente la del centro delantero Bueno, la posición apta vamos a ponerle solamente esta Porque es la que nos importa, nunca lo vimos jugar a Palermo en otra posición Quizás puede haber llegado a jugar a segunda punta Pero algún partido, pero claramente su posición es Un 9 clásico Bueno, ahora vamos a ir a lo que es la habilidad Que vamos a ir copiándola de lo que fueron sus habilidades en antiguos PES Como por ejemplo yo voy a buscar lo que serían las habilidades del PES 5 o PES 6 Tenía lo mismo Y vamos a ir adecuándolo Los stats, las habilidades, lo que tienen es que fueron cambiando A lo largo de las distintas entregas del juego Y tenemos que tener en cuenta los nombres o las habilidades nuevas que se fueron agregando Así que ahora cuando termine de pasarlos voy a dejar el resultado final Bueno, ya acá en la parte de las habilidades Ya las edite De acuerdo a habilidades que ha tenido en anteriores entregas de PES En el sitio PES Master Del cual les voy a estar dejando en la descripción el link Y bueno, lo que hice fue ir viendo algunas habilidades Para ver qué valores manejaba Lo fui comparando con otros jugadores Similares como las leyendas por ejemplo Para ver qué valores manejan como estándares O valores normales Que a la hora de hacer las habilidades de un jugador Sirve para tener parámetro guía Siempre ir comparándolo es una ayuda muy importante De igual modo hay muchas que tuve que terminar editando yo Porque las primeras habilidades que encontré son de P5 Que entrajo en el juego Y yo claramente las habilidades que estoy haciendo acá Al ser un palermo del año 2000 Son de 5 años antes Por lo cual era más rápido, más joven y demás Y también era su mejor momento Así que por eso decidí subirle algunas Como el ataque, el cabezazo Y demás En cuanto a las habilidades del jugador Acá son cosas en las que puede destacar Como por ejemplo ciertos regates Ciertas gambetas O maneras de patear O ciertos tiros Por ejemplo yo le puse cabeceador Disparo ascendente Finalización acrobática Que es para las chilenas y demás Remato el primer toque para goleas Y le puse capitanía Y especialista en penales Ya que es un jugador que patea penales Y con esa habilidad lo que tiene Es que le va a subir La valoración para patear los penales Ya que como tiene Solamente 66 en balón parado Si no tendría poco En estilo de juego Decidí ponerle el de cazagoles Que es un atacante muy ofensivo Que se descarga fácilmente También pensé en nombre de área O referente Pero me parece que este es el más adecuado En el caso Y finalmente Estilos de juego com Es cuando jugamos contra la máquina Es algún estilo de juego Que va a tener el jugador A la hora de dominar la pelota Que por ejemplo Uno que le puse Que estoy dudando de dejárselo Es el de disparo lejano Que me parece que se lo voy a sacar Porque no es ni un gambeteador Ni hace ninguna de estas cosas En realidad Es netamente un goleador Bueno Vamos a pasar ya A la parte de la apariencia Que es lo más importante Bueno Primero me gusta a mí arrancar Como verán en los videos Que subo por lo general Con Llevar un orden para editar al jugador Primero me gustaría arrancar Con el físico A mí Que Después la La indumentaria Después el pelo Y recién ahí la cara Y por último Los movimientos Bueno Hay distintas fuentes Pero Palermo Estaba entre un 87 1,88 Por ahí Vamos a dejarle esta altura 1,88 Y 83 kilos Después bueno Vamos a ir buscando imágenes Para ir armando el cuerpo Lo que es como Se veía Palermo Que es un tipo Bastante macizo Bastante grandote ¿No? Busca más ancha la espalda Más arriba De igual manera Esto después se va a ir modificando Porque Con la cara Y el resultado final Este se va a notar bien Pero más o menos Algo así Era El físico de Palermo Cuando era jugador Unos botines Ah No usaba camiseta manga larga Interior digamos En esa época Se utilizaban Las mangas largas De la camiseta Y los botines Podríamos ponerle Unos Nike Que usaba Me parece Según tengo entendido Unos Nike tiempos clásicos Así Y ya Vamos a la parte Del peinado Ahora Que es bastante complicado El peinado de Palermo Justamente Así que Vamos a ir viendo Claramente Tenía un peinado Hacia abajo ¿No? Tiene un poco de ondulado Podemos ponerlo así Ya puede ser una opción Así mejor Con menos lateral Estoy probando Esta puede ser otra opción Que me gusta bastante Esta Como le queda el peinado Un poco más de ondulado Me parece Ahí está Creo que está un poco mejor Vamos a probarlo En seco Así tampoco está mal Este peinado Me parece que está bastante bueno Podría probar con este Vamos a hacerle El color Así que ninguno De estos Me parece bastante adecuado Son bastante malos Los colores que vienen Por defecto Sobre todo Los rubios Que se ven poco naturales Naranja este No me gusta mucho El negro Y el castaño No están mal Así que Vamos a ir haciendo Un color Más o menos Muy rubio ahí Un poco más oscuro Ahí no se ve mal Bastante rubio Vamos a bajarlo un poquito Ahí me parece un buen color Para Palermo Ya que tenía Distintas mechas En el pelo Y eso no se puede hacer Lamentablemente Y ahora vamos a lo importante A la cara Lo importante En la cara Es ir detectando Rasgos Que sean bastante Característicos De él Por ejemplo Detectar Que tipo de nariz Este tiene Y esas cosas Las vamos a ir haciendo primero Por ejemplo El tipo de nariz De Palermo Para mí Es el tipo 4 Que creo que es Bastante característico De él Después bueno Le iremos editando Y se notará más Y algunas arrugas Que por lo general Tenía Este Una pequeña sonrisa Como ya dije antes Y se le marcaba La arruga De ahí De los cachetes De la nariz Pues Esto del Marcarle Digamos La forma Casi De las vejillas De los cachetes Que también Es bastante característico En algunos jugadores El color de ojos Puede ser otra cosa También Que ayude A verlo Más parecido Incluso Desde el principio Y algún tipo de ojo Yo estoy casi seguro Que ese es el tipo De ojo De Palermo En que ya Por más que le falte mucho Empieza a tomar Un poco de forma Y bueno Ahora vamos a ir En orden Palermo Es bastante cabezón Hacerlo así Más o menos A este tamaño Después editamos El cuello igual En cuanto al perfil También era Medio ancha La cabeza Vamos a hacerle La cara más grande Y más abajo Ahí va Seguimos con Los ojos Que a mi por lo general Me gusta hacer Las cejas primero Pero bueno En este caso Tengo un par de cosas Editadas en los ojos Como el color Y los tipos De párpados Y vamos a hacer eso Vamos a editar primero La parte de acá Como ves Un jugador joven En este caso El que estamos Por hacer Podemos elegir Un tipo de cejas Así Marcado El entrecejo Digamos Y sin problemas De las arrugas En la frente Porque sabemos Que cuando queremos Hacer un jugador O un técnico Más mayor Por ahí tienen Arrugas en la frente Y además El entrecejo Marcado Por lo que Puede hacerse Un poco difícil Creo que ahí está Bien el color Aquí hay un tipo De ceja Puede ser este Más fino Ahí va mejor Tiene bastante Juntas las cejas Ahí lo veo Bastante bien Por ahí un poco Más de arriba Ahí va me parece Ahora sí Vamos a hacer los ojos Recuerden que igualmente A una cara Hay que hacerle Varias pasadas Primero se puede Hacer un primer Boceto Por así decirle Y después Se la va modificando Así que Nada Lleva tiempo Hacer una cara Bueno acá Los ojos Como verán Este Es uno de los factores Que está más detallado En el editor Lamentablemente Apartados como La boca Están muy escasos En Ítems para editar Por así decir Por lo que Eso nos da una pauta De que es Lo más importante A la hora de hacer una cara Que para mí Los ojos Son una parte vital Bueno Tenemos Un tip Muy importante Que para mí Ayuda a captar bien La expresión De un jugador Son Primero De estos cuatro Que son los que Le pueden dar forma Al ojo Así como ven La altura Del párpado La forma Si es más adentro O más afuera Y lo mismo De la parte interior Eso se va modificando Y también La parte de la posición Interior De los ojos Esto ayuda A que un jugador Sea más visco O no Ven que esto Le da un buen detalle Ya que Palermo Por lo general Tenía las pupilas Más del lado Afuera Que de adentro Esa es una parte Importante ¿No? Para hacer Podemos hacerle Más o menos así Parece que Ahí va Más o menos Un poco más así Esto es para que el ojo Este más abierto O más cerrado Vamos a hacerlo así Un poquito cerradito Pasamos a la nariz Que la nariz de Palermo Es bastante grande El tamaño de fosas El tabique Bastante ancho Ahí me parece que va Vamos a hacerlo así Ahora la parte de la mandíbula Que en Palermo En este caso También es bastante importante ¿No? Quede bastante ancha Con una pera fina Y bueno Acá más o menos Es lo que Finalmente Me quedó Como resultado Podemos ver Que le modifique Algunas cosas Por ejemplo Le achiqueé un poco La cabeza Porque al hacer La cara Que Palermo Tiene facciones Bastante grandes Se agrandaba mucho más Así que le daba Una cabeza gigante Básicamente La nariz La corté un poco Le modifique también La barba Bastante los ojos Sobre todo Lo que más trabajé Que es claramente Como les expliqué Hace un rato El punto más importante De la cara También Estuve probando Este peinado Que creo que me convence más A lo que era Palermo En ese momento La otra opción Que habíamos barajado Era esta Que tampoco es mala Pero me parece Que me voy a quedar Con esta Tenía el pelo Como más así Más revuelto Y es el largo atrás Y corto a los costados Lo vemos de perfil ¿No? Acá se nota más El perfil Por ahí las cejas El ancho La profundidad De las cejas Pero Vamos a terminar Quedándonos con este Finalmente Bueno Acá Lo ideal sería Modificar un poco Lo que es el cuello A ver ahí como está Más o menos Parece que ahí va Un poco mejor ¿No? En el ancho del cuello Sigue un poquito menos Así corto Y un punto más ancho En la espalda Le haría Más fino a la cintura Yo creo que ahí Tendríamos Un buen Palermo Para ir los brazos Un poco más anchos todavía Y ahí me parece que va Bastante Bastante bien Este sería el resultado final Al menos por ahora Y ahora quedaría ver Los movimientos ¿No? Que bueno Tendría que ver Algunos videos Así veo más o menos Los festejos De goles De ese momento Y la manera de correr Y demás Y bueno Y acá ya Tenemos Hechos los Movimientos ¿No? La manera de correr Sin pelota Es esta ¿No? Lógicamente Esa que dice drible Es cuando tiene la pelota Bajo su dominio La animación para los penales Con los brazos en jarra En la cintura Clásico de Palermo Y los festejos De goles Eran bastante normales Siempre brazos abiertos Y un grito De alegría En su gol Y bueno Y con esto Más o menos Sería Todo lo necesario Básicamente Para Poder crear un jugador Más o menos Es la rutina Que yo sigo A la hora de crear Recuerden Como les expliqué Lo importante Es siempre Ver bien el perfil Y prestar atención A apartados Como lo son Los ojos O rasgos Muy característicos De la cara De cierto jugador Y ahora Estuve probando Algunas cosas Y les voy a mostrar Cómo sería Más o menos Para quienes tengan De PES 2019 Hacia atrás En la que se podía Personalizar la cara Del entrenador Cómo se puede hacer Para tenerlo Más o menos Como DT Que no es muy difícil La verdad Solamente Hay que cambiarlo Un par de cosas Para que parezca Un poco más grande Como las arrugas De los ojos Y el peinado El pelo más corto Que puede ser así Estrecho Ahí Y un poquito Menos de rizado Y ahí ya nos queda Más o menos Palermo DT Que también Con las otras ojeras Se le puede dejar Los párpados inferiores ¿No? El 2 Es el que estábamos usando Que tampoco queda mal Y se parece Bastante a Palermo Como está hoy en día ¿No? Un poco más canoso Por ir el color de pelo Lo único Para cambiarle Y listo Y con eso Con los próximos videos Las próximas caras Que van a venir Que también muchas gracias Y nada Que sigan apoyando El canal Y sigan apoyando Mis redes Sobre todo Así que nada Que tengan un buen año Muchas gracias Y hasta luego